Vamos a estar ahora el sábado 17. El Museo Rock, bueno, es un lugar donde siempre se le dio bola, se estimuló una movida cultural acá con lo que es el sur de Santa Fe, bueno, el rock, punk y demás. Cumplen 17 años ellos y nos invitaron a tocar. Vamos a estar con The Gallos, Gaspar y los Iconautas, una banda de allá del Ortondo que es Flatulencia y Carmina Urana. Una muy buena propuesta con una noche evidentemente muy esperada. Por ustedes también, ¿no? Vos sabés que sí, porque bueno, la primera fecha que tuvimos con Carmina Urana fue en Melincuey, hay muchos pibes que todavía están en el museo que estuvieron en ese lugar y bueno, es como ya te digo, es una especie de lugar, claro, claro, una especie de bastión que sigue manteniendo la cultura esa que ahora está teniendo como un resurgir, bueno, en un momento la cultura punk y lo que es heavy metal y demás, digamos, estuvo media como aislada. Bueno, ¿ustedes el repertorio que van a llevar? Porque tienen ahí siempre el disco nuevo dando vueltas, pero ¿qué eligen en este caso? Y vamos a hacer, nosotros estuvimos sacando tres EP este año con tres temas cada uno, ahora el último sale de estos días, vamos a hacer las canciones esas, son canciones de la última, digamos, etapa, y un recorrido por todos los discos que tenemos, tenemos siete discos editados, así que bueno, vamos a hacer una recorrida por todas esas canciones. Y siempre el reencuentro con el público, digo, el propio de firmar, el de por aquí que los vio nacer, más lo que viene de Rosario, de otros lugares, es una celebración para ustedes. Sí, tal cual, lo que notamos también que está bueno es que se va como renovando, o sea, nosotros estamos cumpliendo también 30 años de música, y bueno, hay mucha gente, no es mucha la gente de nuestra generación que está yendo a ver, ¿no? O sea, es más, está bueno porque vos ves pibe, ves gente nueva del palo, y eso está bueno, es como un recambio que se fue dando, así que encontrarnos con amigos viejos y también con gente nueva, está bueno. Será cuestión de aceptar el desafío y disfrutarlo. Como siempre, todo nada. Bueno, buenísimo, gracias por el espacio, y los esperamos ahí entonces a partir de las 18 horas, esto es Maipú y Las Vías, en la ciudad de Lortondo, entonces festejando los 17 años del Museo Rock, Carmina Burana y Gaspar y los Iconautas, Flatulencia y The Galios. Nos vemos ahí.